Y el Barça ganó ayer un partido amistoso en Australia para cerrar su temporada. El equipo blaugrana jugó el amistoso en terras australianas para enfrentarse al All Leagues All Stars. Se saldó una victoria barcelonista de 2 a 3 gracias a un gol postrero de Ansu Fati. Jugó tan solo unos 15 minutos y salvó a los de Xavi, demostrando que el joven extremo tiene colmillo de cara a la puerta, algo que está muy cotizado. El primer tanto del choque lo transformó Dembélé, pasada la media hora, con esa asistencia tras una combinación con Gaby. Precisamente los dos con un futuro incierto en la ciudad conda. La defensa condenó al Barça y los australianos remontaron poniéndose 2 a 1. Adama y Ansu pusieron su sello para ganar el partido finalmente, pero las sensaciones, a pesar de la victoria, no son tan esperadas. La intención era, obviando el factor económico, dejar buenas sensaciones de cara a la próxima temporada. Pero visto lo visto, los de Xavi y sus futbolistas tienen mucho que hacer todavía.